He venido de lejos, cumplir hoy mi sueño yo, soy el peruano, voy a ganar, voy a triunfar. He venido de lejos, me olvido de mi sueño yo, somos los latinos, voy a ganar, voy a triunfar. Porque yo vengo de lejos a discutir mi sueño, soy el latino, peruano, limeño. Viva mi raza, viva mi pura sangre, viva la historia latina, tan rica y grande. Sé con la music, sé con la lloruz, sé con la reggaetón, date en revolución. Un, dos, tres, pa' dar, muevan el pulo, vamos a bailar. He venido de lejos, cumplir hoy mi sueño yo, soy el peruano. He venido de lejos, me olvido de mi sueño yo, somos los latinos. He venido de lejos, cumplir hoy mi sueño yo, soy el peruano. He venido de lejos, me olvido de mi sueño yo, somos los latinos, voy a ganar, voy a triunfar. Somos de lejos, ahi, pasionando de aquí pa' allá. Muchos oídos, varios barros, escribirlo atrevido, quemando la pasión. En acción, nunca para esta atracción. Ten cuidado que viene bien empalao, los calibres pa' ir, pa' tu alquelao. Incluso, mami, súbete y síguelo, hachimata, gran espectáculo. Que yo vengo caliente, mi futuro se siente, cantarle a mi cante, estoy aquí presente en el jabón. El reggaeton va a reventar, te lo dije más, te lo dije más, quemando el último carcucho. Vamos porque yo lucho, lucho, lucho. Sigan pa'lante los Cali Flow, hasta el Perú, pa' llegar. He venido de lejos, cumplido de mi sueño, yo soy el peruano. He venido de lejos, no olvido de mi sueño, yo somos los latinos. He venido de lejos, cumplido de mi sueño, yo soy el peruano. He venido de lejos, no olvido de mi sueño, yo soy el peruano. Nobote, agate, sa, tukami tole,そのために来たぜ,国を離れ,悲しい別れ,忘れ,胸にしまって, si,がてらって. Te o tagge, chies, en el giro, ni cae,立ちはだかる壁,遅く乗り越え,力合わせ,掴め幸せ,諦めることない. Roller, roller, vamos pa'lante, sigan pa'lante, maes y sube, sigan pa'lante, vamos pa'lante, sigan pa'lante. Latinos, pa'lante, yo, vamos pa'lante, sigan pa'lante, maes y sube, sigan pa'lante. Un, dos, tres, pat, dan, muevan el culo, vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!